... ... ... Jugando Carmona La marca de Añor El centro Parapósito que entonces recién Lo tiene Cuesta ¡Gol! ¡De Melgar! El capitán Cuesta Se clasifica el equipo de Perú a la Zona De San Lorenzo Palmeiras de Junior Cuesta el gol agónico Y Melgar se mete en la fase de grupos Lo que ha sufrido Melgar el partido Más que nada por decisión propia Más allá de los Méritos que marcó el rival Bueno, consigue En la primera intervención De depósito en el área Como acompañante de Cuesta El delantero termina forzando El despeje corto de Villanueva La pelota que vuelve rápido al área Marcas que se liberaron Ya desde el inicio de la acción Cuesta estaba perdido por Muriel ¿Dónde estaba el central colombiano? Vaya uno a saberlo, ¿cierto? Es que fue demasiada la ventaja Para el argentino que giró de zurda Pelota que con potencia Superó a Baroja Y un gol que vale muchísimo Muchísimo para Melgar Se encontró O tuvo la chance De meterse En fase de grupos De la Libertadores Es el final Melgar Al grupo F de Palmeiras Al Dorenzo Junior Eliminó a Caracas En Venezuela Ahora Jorge Barabal En Fox Sports Sigue haciendo historia Melgar No lo pueden creer Los jugadores de Caracas Porque hicieron un buen partido